Bueno gente sean bienvenidos a un nuevo video mostrando mis jaulas Esta es una jaulita que compre hace poquito pero usada La pinte ayer y le hice la chapita ayer Así que quedo nuevita Así que pasemos a la siguiente Esta que también la pinte ayer Y le hice la chapita ayer También quedo nuevita Pasemos a la siguiente Esta de madera que es como para chiquito cardenal reina mora Que no la uso porque no tengo un pájaro grande Esta media usadita ya Pero sirve igual Esta media rota acá Y bueno gente pasemos a la siguiente Otra también para pájaro grande Que esta menos usada Esta mas nuevita que la otra Ya tengo hace bastante ya Y bueno Esta es la puertita pero esta media Esta no es ideal Pasemos a la siguiente Tengo esta jaulita también Que esta media hecha mierda Pero para algo me va a servir No esta tan hecha mierda Pero esta viejita Tengo la tramperita esta Que esta nuevita La compre hace poquito O esta también Que no la compre hace mucho Esta ya lleva varias capturas Esas son las dos traperitas que tengo Porque tenía más tramperitas Pero no Las Las vendí Esta de madera Para pájaros chicos Entra igual un pájaro medio grande Pero le hace falta la puertita Que no tiene Le pongo una puertita Y queda nueva El comedero también Que no tiene También tengo la trampera esta Para el cardenal Que no la uso La estaba por usar como jaulita Tienen un palito Pero Como no tengo pájaro grande Para cazar La estaba por usar como jaula Tienen los ganchitos No me evitan Así que pasemos al siguiente Tengo esta de madera También Tengo esta de Fierro Que tiene el pisito ese De madera Así Pero Para que mañana la pinte Y Le pongo a uno de chapa Y bueno gente Ahora paso a mostrar mis pájaros El cabecita Pichoncito este Esperen Este Que tiene Tiene como Cuatro pintitas Bien amarillito Lo estoy haciendo llamador Para que sea la máquina Porque tengo este solo cabecito Así que gente Pasemos al siguiente Y también le hice La chapita esa Recién Y bueno Pasemos al siguiente El mistito blanco De repique Y también hace redoble Que ya lo hice máquina Canta como lópez Ya lo hice máquina Y bueno Esos son los dos que tengo Porque hace poquito Me volvió a comprar Yo hace mucho tenía Pero me volví a comprar De nuevo Y el mistito este Una máquina Tiene una pintita nada más Marilla Abajo en la panza Y bueno Esos dos son los únicos Y esas son las jaulas Que tengo Y me tienen que traer Dos jaulas más De fierro grande Ahora la capaz Que la vaya a buscar Y se la muestro En otro video Nos vemos gente ¡Gracias!